Lo tenemos a ellos. Lo tenemos a él. Lo tenemos a él. Por favor, pase Mati. Ojo con la facha de Mati. Venga por acá. Venga por acá. Siéntese. Bien, lo tenemos a Mati. Tipo muy fachero. Ah, tenemos las cámaras en cualquier lado. Lo tenemos a Mati. Muy fachero. Mati, preséntate. ¿De dónde sos? ¿Cuántos años tenés? Y el nombre completo, por favor. Soy de Parque del Bar, pero básicamente voy al colegio en Ramos. Llamo a Matías y tengo 19 cumplidas en 5 días. Tenemos 19 cumpleaños próximos. Así que por ahí es real el cumpleaños. Hoy sí lleva una pareja. ¿Qué opinás, Bobo Caps? Yo lo veo muy bien a este chico. Está divino. ¿Vos no te lo vas a levantar? Dale. Atención, la tenemos a ella. La reina, la genia, la diva. Caro, sacate un segundo de los hijos. Después te lo vas a poner. ¿Carlo, estás nerviosa? Sí. Nunca estuviste en un stream, ¿no? Es como muy nuevo para vos. Caro, escúchame. Preséntate. Nombre, edad y ¿de dónde sos? Me llamo Carolina, tengo 19 y soy de Ramos Mejía. 19, mucho 19 vino hoy al programa. Bien, me gusta. Buena edad los 19. Yo la pasaba muy bien. ¿Carlo, tapate los ojos? Bien. Vos vamos a hacer tres preguntas para que se conozca más entre ustedes. Y Mati, te voy a preguntar cuáles son las tres cosas físicas de vos que más te gustan. Primero, creo que las piernas. ¿Pierna de futbolista? ¿Más te gustó la pelota? Sí, juego, juego. Bueno, después, o sea, el pelo cuenta ahora que lo tengo blanco teñido. Sí, obvio. El pelo lo tengo fachero ahora creo. ¿El pelo? Me gusta el pelo. Y... no sé. Después creo que la boca, la boca, la boca. La boca, bien. Mirá que la boca, nunca he escuchado de la boca. No he escuchado de la boca, pero bien. Me gusta la boca. Caro, ¿qué es lo físico que más te atrae? ¿Qué es lo primero que ves en un hombre? La sonrisa. Bien. Bueno, la boca, la sonrisa como que pegan en el mismo palo, digamos. ¿Y algo más? Y los ojos. Y los ojos, bien. Caro, decime qué tres cosas son las que más te gustan físicamente de vos. Mis ojos Tus ojos Mis pecas Y... No sé, nada más Bien, nos quedamos con dos entonces Para vos Matita, decime tres cosas de tu personalidad que más te gusten Tengo poca vergüenza capaz en algunos momentos No, no pasa nada ¿Tenés poca vergüenza? ¿Sos medio extrovertido? Digamos, voy muy de frente Directo, a ver algo que no te guste Y que me enoja una banda ¿Te enojas mucho? ¿Sos calentón? Ok, escuchame Caro ¿Tres cosas de tu personalidad que te gusten? Que soy muy sincera Que no soy garganzosa Y creo que soy simpática ¿Y algo que no te guste, Caro? Tengo mucha cara de horto Es natural La naturalidad de la cara de horto Pero simpática Mati, ¿qué fue lo que más te interesó de lo que dijo? Que es sincera Que es sincera? Bien, me gusta ¿Y vos, Caro? Sí, lo mismo, que es directo Que es directo Bien, tenemos coincidencia No vamos a llevar bien acá al entrar Si se mueve mucho ¡Tenemos juego! Tenemos jueguito Juego de confianza Juego distinto, juego diferente ¿Juego de confianza tenemos? Sí Ojo Porque Algo muy importante en la pareja Necesito que te corras de la cámara Porque se te ve el tobull ¿Cómo se marcó el tobull este stream? Sí Vamos a hacer un testeo de confianza Es complicado Te vas a dejar caer Y él te va a agarrar Si vos te querés dejar caer Y confiar en él Yo les voy a hacer, les voy a tantear ¿Dónde están? Así se tantean ¿Ok? Está tanteada, ¿no? Es un tema de confianza Claro, si vos no te querés tirar Claro, depende de qué Depende de vos Y si vos no la querés agarrar Avisale antes Te tenés que dejar caer, eh Pero mirá que me tiro Total, de última yo te agarro Claro, te agarramos nosotros No me pierdes un calzazo Chat, uno si sale bien, dos si sale mal Tres Dos Uno ¡Vamos! ¡Algo! ¡Bien! Un aplauso Álvaro Un ejercicio de confianza Perfecto No ven un carajo, chicos Realmente no ven nada Eso estuvo cerca, George Y puede parecer una boludez Pero yo lo hice con Coco Sin barbijo Y me caí hasta la pata Ya que fue picante el juego A las preguntas ¡PICANTES! ¡Chaco, empezá! Arrancamos Mati, ¿a qué edad perdiste la virginidad? A los 14, creo ¿Vos, Caro, a qué edad perdiste la virginidad? A los 16 Escuchame, ¿la pasaste que es tu primera vez, Mati? La verdad no me acuerdo Si soy sincero, no me acuerdo Eh... Si, no es Ok, ¿alguna vez usaste juguetes sexuales? No, nunca ¿Te gustaría? Sí ¿Estás dispuesta? Estoy dispuesta Buenísimo Mati, ¿usaste juguetes sexuales? ¿Te introdujeron algo por el resto? O introduciste No, no, no Cero Buenísimo, cero ¿Nunca? ¿Estás dispuesta a usar juguetes sexuales? Sí, obvio Buenísimo ¿Qué parte del cuerpo te excita más, Mati? Creo que la cintura La cintura La cintura Ok, vos también Ya dijimos que lo primero que le mirás a la chica es la sonrisa Ok, entonces vamos a hacer esa combinación Una chica viene, te sonríe y le agarras la cintura ¿Te gusta eso? Me gusta Te encanta, te vuela Claro, ¿qué es lo primero que le mirás a los hombres? Ya dije que la sonrisa Va, vos también la sonrisa, ok, muy bien ¿Y qué es lo que más te excita a un hombre? La espalda La espalda Mati, dos preguntas ¿Tuviste relaciones en un lugar público? Sí ¿Cuál es tu fantasía sexual que todavía no cumpliste? Que decís, esto quiero hacerlo, sí o sí Avión, sí o sí ¿En un avión? ¿En el hoy en un avión? Sí, obvio Me gusta Me gusta, me gusta Me gusta Creo que justo tenías un vuelo en programada la semana que viene El sexo ¿Hardcore, fuerte ahí, duro o despacito, con caricias? No, no, fuerte ¿Te gusta? Duro, perfecto Duro, duro como cemento Mati, ¿cómo te gusta en la cama? Irregulando, pero fuerte, fuerte Solés ir fuerte, ok, buenísimo, directo al punto Qué buen aparente lo que estoy viendo acá, eh Sí, sí, sí Escuchame, esta pregunta tiene que pensar y tiene que ser sinceros ¿Tuvieron alguna mala experiencia sexual recientemente? Eh, no ¿Mati? Recientemente, ¿qué sería? De acá a tres meses para atrás No ¿Y en total? Sí, puede ser Sí, sí, sí Obvio que sí Escuchame, ¿te grabarías teniendo sexo? ¿Caro? ¿Epa? Para que quede entre nosotros, sí, si no, ni un pedo ¿Mati? Sí, obvio ¿Lo harías? Me gusta ¿Lo hiciste? Sí Tenemos unas paredes guardadas Claro ¿Hiciste o harías un trío? No hice y haría ¿Hiciste? ¿Hiciste o harías un trío? Sí ¿Hiciste y haría? Sí Buenísimo, doble respuesta Doble, 100% efectividad Ok, buenísimo, buenísimo Yo creo que con esto ya tenemos suficiente información Me gustaron las preguntas picantes, eh Fuimos directo al punto Me gusta porque ambos colaboraron Ya doy la devolución Hubo un par de choques entre las parejas Entre la pareja Me gustó que Matías supo sobrellevar Supo respondiendo Lo mismo Carolina Así que yo tiro que hay un 75% de ambos Hay 2 o 3 cosas que no chocaron Pero es lo mínimo Estamos en lo positivo Sí, vamos con el timpon Bueno, voy a hacer la pregunta Y tienen que responder los dos al mismo tiempo Voy, estamos, te invito 3, 2, 1 Morrochas o rubias? Morrochas ¿Ves en la primera cita va o no va? No Sí ¿Y sexo? No Coda juntada? Coda Cita perfecta, Mati? No sé, ir a comer a algún lado No, ir a tomar algo, ir a tomar algo ¿Claro? Ah... Sí, no sé Ir a comer, ir a cenar ¿Claro? ¿Volverías con tu ex? No ¿Mati? No No ¿Tincho o turro? Tincho ¿Milipili o turra? Milipili ¿Milanesa de carne o de pollo? De carne De pollo ¿Salvar a 100 perros pero morir vos o matar a un perrito para seguir viviendo? Salvar a 100 perros ¿Qué yo? Seguir viviendo yo Bien ¿Comida favorita, Caro? Pastas ¿Qué pasta específicamente? Sorrentinos ¿Mati? Y yo creo que un asado, sí, un asado ¿Escabio favorito? No escabio, casi nada Pero si tengo que elegir algo, elijo... creo que hoy en día es para mí ¿Carro? ¿Droga favorita? No, me drogé nunca ¿Arma nuclear favorita? La rueda ¡Estuvo bien! ¡Uno a puntos ahí, eh! ¡Estuvo rápido! ¿Última vez que agarraron, Mati? Ayer ¡Ahhh! Ayer ¡Apa! ¡Eh! ¿Tendrían hijos? Sí ¿Se casarían? No ¿Rápido o lento? Rápido ¿Arriba o abajo? Abajo En la bucheta, chicos Digo, aviso, ¿no? Sí, aviso ¿Importa el tamaño? Sí También me vas a hacer preguntas ¿Por qué tamaño? ¿Tamaño de qué? No, Divo, ponele Te regalan unas crocs Claro Si, te quedan grandes, un garrón Pero por ahí hay gente que le gusta la ropa holgada Juguete sexual, ¿aporta o reemplaza? Aporta Reemplaza No, aporta, aporta, aporta Aporta, ok ¿Dormís con un peluche que se llama Tati Que tiene puesta la camiseta de Unión de Santa Fe a los 20 años Porque tenías en tu familia que sigue viviendo Mafaela? ¿Está mal? Está bien ¿Después del sexo casual ¿Se quedan a dormir o taza a taza cada cual para su casa? Taza a taza Y con toque de queda me toque de queda Ah, ¿qué? La inteligencia trae Sí ¿A gusto del lado favorito? Chocolate Lemon cookies De Escuartico ¿Tipo de música favorito? Yo, Redstone, siempre No sé, puedo Ok, la pregunta de vuelta ¿Tipo de música favorito? Redstone Anime for... ¿Cuán? La pregunta de mierda ¿Película o serie favorita? Rápido, se presta, siempre Rey San Antonio Ok Ah, sí Prison Break Ok ¿Hace el deporte? Sí ¿Se llevaron materias? Sí Nunca en medio ¿Cocker o Capi? Cualquiera ¿Aguanta el calamar? Sí ¿Le pasaría si el Instagram más...? ¡Cuán! ¡Cuán! En alguna, cualquiera, los dos totalmente en la contra No, es impresionante Es terrible En todas tiraron lo contrario Y eso que hay bastante compatibilidad, pensaba yo Y bastante confianza Premio, llega el momento, esperado por la audiencia En el cual se van a sacar los barbijos Primero te vas a sacar vos Y después vos, Caro A ver Van a charlar de lo que ustedes quieran Para charlar de la vida Lo vamos a dejar Que fluyan Y Caro, te vas a sacar Hazlen de lo que ustedes quieran Pásenla bien Los quiero Hola Matías ¿De dónde sos? Perranos ¿Cómo es? ¿Hacés algún deporte? Sí, a Osamble ¿Dónde? En el colegio del parque En el colegio del parque Ah, yo voy al World ¿Lo conoces? Sí Lo llevo cerca ¿Cuánto dura esto? ¿Sos futbolista? Sí, juego al fútbol Juego en vele de chico Pero de G porque soy un guachín Y me tesiono siempre ¿Juego bien? Juego bien, juego bien Va, creo, creo que juego bien ¿De qué juegas? Juego de nueve ¿Vos? ¿De qué juegas el Humble? No sé las posiciones, pero De central Sé cuál es de central Vas al World y no sabes de Humble ¿Qué? Vas al World y no sabes de Humble Y no, pero mis amigos Tienes mi mejor amigo es jugar al Humble Y juega a Rochetto ¿Qué onda? ¿Te gustó ir al cine? ¿Fuiste delante de la cuarentena al cine? Sí, fui, fui Con una chica latinoamericana Claro, creo Ah Ah, parecía a vos ¿Qué? ¡Llegamos nosotros solamos! Los noté un poco tenso Tenso Pero por ahí es por el stream Lo entiendo No, sí, es el stream No son muy compatibles No suelen estar en vivo Nos noté tenso ¿Cómo la pasaron en este momento? ¿Fue incómodo? Del 1 al 100 ¿Cuánto? Del 1 al 100 111 ¿111? Ah, la pasaron como la madre Está bien, no importa Llegamos nosotros Bien, estamos llegando al primer programa Y va a surgir La pregunta final Antes de que Ustedes Después de esta pregunta Nos van a contar El otro se va a poner auriculares fuertes Y no va a escuchar lo que diga el otro En realidad ¿Qué pensaron de la otra persona? Le voy a preguntar primero a Mati ¿Qué tenés vos? ¿Qué le podés ofrecer a Caro Que no tenga otro? Que soy muy gracioso Soy muy gracioso ¿Sos muy gracioso? Soy buen pibe Soy buen pibe ¿Qué es eso? Buen pibe No la vas a lastimar ¿Lo prometes? Lo prometo ¿Qué tenés vos que no le puedo ofrecer a él? Mara, tú por ejemplo Soy muy compañera Y... Vamos a tirar partido de fútbol Bien, bien Puntazo Gol a favor 2-0 Caro Directo adentro Bien, me gusta Bueno, ahora Vamos a pasar a que uno de los dos se ponga los auriculares con música fuerte A ver de los audios Primero vas a hacer vos Te vas a poner los auriculares Nos vas a decir si no escuchás absolutamente nada Y yo agarro la varita porque PUTO RE PUTO ¿Te escuchaste? Si, porque no lo escuché la música Decime No escucho a nadie ¿Qué te gustó? Se me va a explotar un oído ¿Y qué no te gustó de él? Es lindo Es lindo, bien Físicamente adentro Si Medio canchero Medio cancherito, si Un poquito de tirando chinche Un poquito en homo Medio rostro, si ¿Te pareció gracioso? Si Si Medio choclo Medio choclo Medio choclo te pareció Y lo bueno Es re lindo Es re lindo Bien Que suerte que es lindo El pelo le queda divino Está bien Y, por ejemplo Fijate Imaginate que hablan por Instagram Si ¿Verías una pareja futuro? Me quedo con él Me quedo con él Me quedo con él Me quedo con él Y te paso los auriculares a vos Decime lo bueno y lo malo de Caro ¿Qué te gustó? Tiene peca también Es bajita Tiene peca y bajita Lo que vos querías más o menos Y ojos claros en la sube Ya se porque en el curriculum Nosotros cuando pasaste lo que querías Nosotros trajimos lo que querías Somos producción de la puta madre Y escuchame ¿Qué no te gustó? ¿Qué no me gustó? Si No me gustó todo creo ¿Te gustó todo? Copada Copada todo Me cae la risa, si Bien Bien En un futuro Le gusta ir a ver el partido de fútbol Le gusta ir a ver el partido de fútbol Ganó muchos puntos Eso es casi un gol al ángulo así de tiro libre Me parece bien Escuchame En un futuro En un futuro ¿Habría pareja? ¿Si habría pareja? ¿Debería tomar algo? Si Hay pareja Nos da el sí Atención Si me separan atrás Le vamos a sacar los auriculares a Caro Junja, regalé si dijo que no No, no te voy a decir Yo no te voy a decir Ni si dijo que sí Ni si dijo que no Igualmente Caro Vos no sabés si dijo que sí O si dijo que no Ninguno de los dos lo saben Y con esto Les agradezco por venir Muchas gracias Después se van a enterar Si quieren hablar entre ustedes Y contárselo Gracias Caro Sos una reina Gracias Mati Sos un copado Les vamos a pedir ¿Qué es el retino? Lo va a acompañar ahí